Hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO Hoy tenemos un par de noticias bastante interesantes Y además tengo que decir, y de hecho por eso es que estamos viendo lo de esta manera layout Es porque tenemos la actualización ya en iOS Así que revisen su App Store, si no les ha llegado, estén refrescando Que en iPhones en general llega la actualización súper rápido Cuando llega, llega Así que se estén revisando que ya probablemente cuando estén viendo este video Ya probablemente esté para absolutamente todos en iOS Lo que por cierto, querría decir que ya básicamente todos tenemos la actualización Guiño, guiño Team Rocket, ya podrían entrar Digo yo, no sé ustedes, tal vez mañana tengamos noticias Pero de eso no va este video Lo que sí quiero decir es que el sistema este, lo poco que lo he probado Ya sabía que me iba a gustar y ya me estaba gustando Antes si quería tenía el hype de probarlo Pero, oh por Dios Vaya, el hecho de que yo puedo hacer simplemente valorar Y lo de aquí, derecha, derecha, derecha Y ver lo rápido, vean lo rápido que va Es estúpido lo rápido que va, de la mejor manera posible me refiero Pero en fin, es genial, me encanta esto Pasan mucho más rápido los Pokémon y uno puede ver cosas Por ejemplo, este Larvitar Que yo ahora vi que era bastante decente Dije, ok, lo voy a medir ahorita en el video Por ejemplo, tenemos Larvitar tiene 15 de ataque, 15 de defensa Las barras están en color rojo, quiere decir que está al máximo Ok, además que visualmente uno entiende que están al máximo 15, 15, ataque, defensa, cool Así que ahí no le estamos reduciendo puntos generales A los IVs del porcentual, ok Luego, tenemos en salud Dos barras completas, dígase 10 puntos Y un poquito extra en la siguiente Claramente eso no está a la mitad Por ende, no son 3 puntos Que sería la mitad Así que es un poquito menos de eso Por ende, 2 puntos ¿Qué quiere decir? Tiene 5, 5, 2 12 totales de salud Así que tiene Gracias persona que se suscribió Pero tiene entonces 15 de ataque 15 de defensa 12 de salud Por ende, este Larvitar es 93 Y de hecho, esto es un ejercicio que hago con ustedes Para que entiendan lo fácil que es darse cuenta de los IVs ahora Esto ya lo verifiqué Y la única combinación posible para este Larvitar es 15, 15, 12 Ergo, 93 Nice Nice Y para quienes no sepan esto Si en total los puntos que se redujeron es 1 O sea, que entre todas las estadísticas Se redujo solo un punto De estar rojo Pasó un puntito menos Es 98 Si tiene 2 puntitos menos Sin importar en cuáles dos estadísticas O sea, si es la misma o lo que sea Da igual Es en total Es 96 3 puntos menos 93 Que es el caso de él Que en este caso fueron 3 de salud Pero por ejemplo Pudieron haber sido 2 de salud 1 de ataque Por ejemplo E igual sería 93 Y si fueran 4 puntos menos 91 5 puntos menos 89 Y de ahí para abajo el resto Así que Ahí lo tienen Genial Me encanta que lo hayan agregado Me encanta que ya estén a iOS Y me gusta mucho que ya todos tengamos la actualización Porque Potencialmente quiere decir que tal vez mañana tengamos Posibilidades de evento Por lo menos A partir de ya Cuando quieran lo puedan hacer Eso es lo importante Así que Estén pendientes Que puede que se tengan que preparar Para los problemas Este muy 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 breve Pero no lo sé Ahora sí Vamos a pasar a la información Principal de este video Y bueno Como saben El día 21 de esta semana Tendremos el día de la comunidad De las 4pm a 7pm Es el horario en el que Este Estará activo este evento Por lo que Podremos ser parte Pues de ello Conseguir Mud Keeps Shinies Y obviamente Conseguir un ataque especial Además que hay bonus Este Que siempre se suman a esto Que en este caso es Triple experiencia por captura Seamos de 3 horas Etcétera Cool Bastante bien La verdad es que sí De hecho creo que Los videos de la comunidad Siempre son bastante apreciados Por la comunidad En general me refiero Son cool Punto No hay más que decir La cosa es que Hasta ahora no habían revelado Cuál es el movimiento especial Y mucha gente Tenía la duda De oh será Hidrocañón Les digo de una vez Hidrocañón No va a dejar de ser El movimiento especial Para los iniciales de agua Si o si Punto Sin mencionar que Tiene que serlo Entonces tomen en cuenta Que es el ataque insignia De los iniciales de agua Si algún inicial de agua No les pusiesen Hidrocañón Sería súper jodido O sea sería que Entonces ese se queda Sin su ataque insignia Todos los demás Si lo tienen Saben Sin mencionar que además No solo es pura una cosa El ataque insignia Y todo ese rollo Pero Es el mejor ataque Que le pueden jamás poner Es lo que Este tipo de ataques Son los que hacen Que se catapulte súper alto En las tablas Y rankings Y cosas de uso Y eso le va a pasar A Swampert Después de este día A la comunidad A Swampert en particular Así que Digo Sé que es muy cool Intentar tener algo distinto A veces Pero con ese tipo de cosas No se juega Porque son Los mejores movimientos Que le podrían poner Punto Sea anillo ignio Sea planta feroz O sea Este Hidrocañón Ahora Para la gente que quería Y estaba con Johnny Pero y qué tal Si le ponen Este Agua lodosa Agua lodosa Fue en algún momento En una sola generación Su movimiento insignia Qué tal si eso regresase A ser así Pues sí La verdad es que Sería cool Que se agregara Más como hicieron Más si le hiciesen Como hicieron con Blaziken y patada ignia Que es un movimiento Normal Que se le agregó y ya Que ahora uno lo puede tener Cuando sea Lo mismo Parece que van a querer hacer Con este Swampert Porque de hecho Pueden ver aquí Agua lodosa Ha sido agregado al juego Así que Este Oficialmente Tenemos la posibilidad De tenerlo Este O tendremos La posibilidad de tenerlo Parece que en PvP Si no me equivoco Lo que vi más temprano Es que tiene Este 35 y 35 O sea 35 de daño En PvP me refiero Y 35 De energía Es lo que requeriría En Jimsy Raids Que es lo que están viendo aquí Tiene 50 de daño Y 33 de energía O sea 3 barras Es lo que requiere Así que Pues Pinto por un ataque Bastante decente Un ataque un poco Spammer en PvP En Jimsy Raids No sé si tan bueno La verdad Y en PvP Es donde es más interesante Porque si Es un ataque muy rápido Es un típico ataque spammer Pega muy poquito En comparación O menos en comparación Garra Dragón Hace 50 Para que se hagan una idea A lo que esto haría 35 Ojo que todavía Podría modificarse Los números del ataque Y no terminar saliendo Como Este Como está ahorita En el código Todavía no ha salido Y ni siquiera se ha anunciado Así que puede cambiar Lo que sea Este Pero lo que si que tiene Y es aquí donde creo Que lo van a dejar 35-35 Porque si va a ser spammer Y si se va a poder hacer Y hacer muy poquito daño Pero Tiene la posibilidad De bajarle el ataque Al rival En un nivel Eso es muy interesante Si de pronto Swampert puede estar Spameando el ataque Que potencialmente Le va al ataque Al rival Suena bastante bien Nunca como un ataque Principal Ya que es un ataque Que hace poco daño Por más bonus Stab No es la gran cosa Así que no es cool Por ese lado Pero por el otro lado De spamear Intentar conseguir El efecto eventualmente Como un ataque secundario Eso sería masivo Más Si se mezcla Con algo como Hidrocañón Que es un ataque Que se carga relativamente rápido Y pega una barbaridad Así que Vaya vaya Tiene posibilidades Muy grandes Ya de por si Con solo poner el hidrocañón Swampert va a pasar De los puestos Que ahora de por si Ya está bastante bien En los rankings Bastante más alto todavía Con la posibilidad De este movimiento Eso lo sube Bastante Bastante más Y bueno Eso es todo por ahora Así que nada Quiero que pongan En los comentarios Que piensan De las novedades Habladas en este video En sentido de Este La posibilidad De que tuviese agua lodosa Y la confirmación De hidrocañón Que se veía venir Sinceramente No hay sorpresa ahí Eso por un lado Y por otro lado Ya tienen la actualización Ya han probado la actualización Les ha gustado Quiero que pongan También abajo En los comentarios Sus opiniones Y pues nada Nos vemos pronto con más Y en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal!